Bueno, comenzamos otro bloque de Panorama Informativo. Es el tema del momento, estalló el fin de semana, pero viene desde hace mucho tiempo. Y nos compete a nosotros muy de cerca, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de conocer la calidad de persona que es, lo que ha formado y lo que ha logrado, porque nos llenó el corazón de alegría. Indudablemente la selección argentina, el plantel de jugadores, nunca hubiera llegado a una final, ni pudo haber ganado semejante partido si no estaba al frente de la dirección técnica Ariel Aveduto, que está viviendo un mal momento. Se encuentra realmente muy dolido por esta decisión drástica, muy extrema, que ha tomado la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Tema que hay para analizar y hay mucho para decir. Y para ello está con nosotros esta noche Bubi Derper. Hola Bubi, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, es como decís bien. Y como dicen muchos, Ariel Aveduto evangelizó el fútbol de salón en todo sentido, en lo técnico, en lo táctico, en lo humano, sobre todas las cosas. Bien nosotros fuimos testigos de todo el cuerpo de la selección argentina que recorrió las escuelas, que juntó a los chicos en el polideportivo. Fui testigo de que, bueno, ellos en cada encuentro rezaban. Es decir, hay un valor humano en él que fue transmitiendo a los jugadores que han captado todo este proceso que fue bastante largo. Y bueno, hoy lamentablemente nosotros tenemos que decir que Ariel Aveduto fue declarado persona no grata por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, algo que es muy lamentable y creo que es muy drástico la determinación tomada. Por más que Ariel Aveduto se haya equivocado, que él reconoce, bien sabemos nosotros que él cuando charló con nosotros y tenemos los audios, él reconoce que estuvo muy calentito. Es muy temperamental, claramente. Exacto, pero bueno, esa reunión que participó él y la que se retiró después de haber dicho algunas cosas fuera de lugar, llevaba un proyecto de seis carillas, no solo para la selección, para todo el proceso del fútbol de salón de Argentina. Y no lo supieron escuchar, del todo en un principio en esa reunión había puntos como una asamblea del comité ejecutivo que había puntos establecidos el día y no estaba precisamente lo que Ariel Aveduto proponía. Entonces no le dieron pie en un principio, después un delegado dijo ¿por qué nosotros no le damos pie a escuchar un poco al técnico nacional? Y bueno, ahí empezó y fue subiendo su tono hasta que evidentemente hubo un intercambio y bueno, mandó como él dice, dijo, textualmente, palabras, son todos unos cagones. Y bueno... Yo pude, a mí me gustaría un poco que comentes, porque si no pareciera que estamos hablando de un episodio donde toda la culpa y el exabrupto recae sobre Ariel Aveduto por ser una persona que evidentemente no tiene pelos en la lengua y cuando tiene que decir las cosas las dice, nosotros que lo conocemos, tiene una forma de desenvolverse realmente con muchísima altura, una capacidad de lectura del juego, de la disciplina, de todo lo que hace de manera tan fácil y sencilla, que es casi poético cuando habla. Pero evidentemente en esta situación se vio desbordado. Pero esto creo que es la gota que rebalsó el vaso, porque viene desde hace mucho tiempo una situación bastante tensa entre Aveduto y quienes están al frente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente que nos está viendo, Cristian, ¿no? Porque esto viene, arranca de ya el Mundial de Bielorrusia. ¿Te acordás que ahí fueron Pasa la Acua, Julio César Barreto en su momento, propio Bonetini, para ofrecer la candidatura de Misiones, o de Argentina en realidad, para el Mundial? Sí, bueno, ahí estaba Aveduto jugando ese Mundial con estos chicos, ya con muchos de estos chicos. Y un proceso que una vez finalizado el Mundial de Bielorrusia, hubo un desgaste porque le faltaron cosas, como siempre, ¿sí? A la selección no hubo un apoyo. Y ya protestó el plantel y protestó también Ariel Aveduto. Entonces... Le faltaban indumentaria, espacios para entrenar no adecuados, realmente muy precario todo. Bueno, Bonetini le pidió la renuncia, en un principio, su cúpula, vamos a decir, que son cuatro o cinco, también le solicitaron la renuncia, acompañaron el pedido de Bonetini y quedaba fuera de esa selección Ariel Aveduto. Pero los jugadores se pusieron firme y pidieron la continuidad de Ariel Aveduto, entonces fueron, dieron marcha atrás y Ariel Aveduto comenzó entonces el proceso que nos llevó al Mundial acá, a Misiones, a Argentina... El año pasado. El año pasado, claro. Y entonces, ese proceso de selección, Ariel Aveduto se bancó un montón de cosas ya, nos venía a decir a nosotros acá, además los jugadores se bancaron. Yo estuve varias noches en ese proceso de un mes que estuvieron prácticamente acá en el Belsia Cristian, cuando antes de la semifinal no tenían para comer, nunca se acercó un dirigente. Esa noche, recuerdo, y están las imágenes, me fui con mi cámara, porque ya habíamos hecho así casi amigos con Ariel Aveduto, realmente una persona muy agradable en todo sentido, como dijiste. Bueno, esa noche, Cristian, ellos no tenían para comer. Entonces hicieron una vaquita y compraron un asado, y en realidad no era un asado, hicieron sándwiches de matambre o algo así, y comieron con mayonesa y con tomates. Y yo pregunté, ¿y esto es alimento? No, no tenemos nadie, se acercó nadie. Y bueno, hicimos la vaquita. En realidad después me entero que Mezcolati parece que fue el que puso la plata y fueron a hacer la compra. Pero bien ellos, se tragaron un montón de cosas. Esa noche, ese día, Ariel Aveduto pide, bueno, hablá, Sandro, decía algo, vos estás contento. Le habían entregado una casa liproda a Ariel Aveduto, a la familia, y bueno, lloraba de alegría. Esa noche, en ese compartimiento de sándwiches ahí en el Bessie. Es decir, después faltaron camisetas, cuando los jugadores pidieron entradas para sus familiares, creo que le dieron tres a cada uno, cuando ellos pedían entre ocho y diez, porque ellos sabían que acá repartieron por toda la provincia un montón de entradas. Y bueno, esto fue, pero se tragaron todo esto. Bueno, llegó el título y dije, bueno, ahora vamos a hacer nuestra voz, que me parece bien, porque vos vas con algo, con un respaldo, decís, bueno, somos campeones del mundo, podemos cambiar el proceso del fútbol de salón de la Argentina, que va a luchar con el FIFA. Ahora, Ariel Aveduto tuvo ya ofrecimiento para hacer el FIFA. Pero él dijo, yo no soy traicionero, yo me quedo con el fútbol de salón que mamé siempre. Sí. Bueno, hoy estábamos siguiendo algunos portales de cerca esta situación, porque Ariel Aveduto no quiere hablar. Le parece que no es el momento acertado para emitir opinión al respecto. Está esperando que las cosas se calmen. Y hemos leído que por lo menos 200 entrenadores de la Asociación de Entrenadores de la Argentina de Fútbol de Salón brindaron su apoyo a Ariel Aveduto. Ni hablar de la cantidad de jugadores. Y enumeraron una serie de cualidades que ha presentado Aveduto, no solamente porque se ha consagrado campeón del mundo, sino porque brindó infinidad de charlas. Además, estuvo siempre, es una persona extremadamente generosa. Y quienes vivimos este Mundial, observamos un plantel del seleccionado argentino humilde, predispuesto. No había ninguno que sobresalía por arriba. Era un grupo consolidado. Y también estaba la figura de Freddy Cuba, que nunca se vio opacada por Ariel Aveduto. Al contrario, él le daba todo el espacio que se merecía, porque es un jugador de nuestra localidad. Entonces, por lo menos de mi parte, y asumo el costo que esto significa, estoy muy molesto, porque realmente que la Asociación de Fútbol de la Argentina, en este caso Fútbol de Salón, toma una determinación de estas características para un entrenador tan importante, habla a las claras que hay otros intereses de fondo. Y está muy en evidencia. Como decía Sandro Tibero, estamos tristes. Y es cierto, esa es la realidad. Ojalá Ariel Aveduto pueda hacer su descargo, creo que lo va a hacer. Seguramente va a reconocer sus errores. Y por lo menos que lo sancionen, él decía, entre otras cosas, pero que no lo declaren persona no grata. Es una medida extrema. No va a poder ir. Ni a ver Fútbol de Salón de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, no va a poder ir a una reunión, no va a poder dictar charla, y menos hacerse cargo de un equipo, que sería muy injusto. Si lo quiere sacar de la selección, él dice, bueno, sáquenme, pero permítanme vivir con el Fútbol de Salón de otra manera. Y creo que por ahí pasan las cosas, ¿no? Lástima que no quiere salir al aire. Nosotros, vos sabés que tenemos los audios, el cariño que le tiene a la gente de Monte Carlo, especialmente a nosotros, a la gente de Canal 5, que de alguna manera siempre estuvimos juntos y bueno, y escuchamos muchas cosas, nosotros también a veces callamos porque bueno, se dio el título y ellos son los que realmente ahora con este petitorio que quisieron hacer, o sobre todo Ariel Aveduto, para mejorar, para federalizar el fútbol de Salón, bueno, recibió este siembronazo. Sí, lamentablemente estamos pasando por este tema y uno se pregunta, ¿hasta qué punto no resultaría mucho más importante para la disciplina pasar al FIFA? Porque evidentemente es profesional, un jugador de una característica de Freddy Cuba podría haber desarrollado su vida económica de mejor manera jugando ese fútbol. Ahora, ¿por qué razón nos sucede esto? Porque hay un apoyo hacia la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, pero evidentemente la mirada de esta confederación está siendo pura y exclusivamente económica o tiene otros intereses. El fútbol de Salón, como le dicen FIFA, depende de AFA. AFA tiene una estructura enorme. Cuando quiera profesionalizar el fútbol de FIFA, lo va a hacer porque tiene el poder de televisión, tiene mucho más poder que el fútbol de Salón. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este porque, bueno, es algo que mamó siempre Montecarlo, la provincia de Misiones, desde la época del doctor Juan Plóger cuando se conformó la Federación Misionera de Fútbol de Salón, que hoy por hoy no existe. Existe la confederación donde Pedro Bonetini es el presidente y bueno, y tiene algunos acompañantes que, bueno, son ciegos a la hora de tomar determinaciones, lo que dice Bonetini se hace. Algo así como Grondona. Exacto. La última, Woody, antes de cerrar tu columna. Bueno, hoy hubo una presentación de algunos protocolos que se van a ir implementando porque evidentemente la gente está cansada, necesita realizar actividad física. Ahora todo el mundo está esperando el fútbol, que parece muy lejano, ¿no? Sí, se habla recién para octubre en la Argentina. Dicen los técnicos que, bueno, necesitan entre un mes y medio y dos meses para que los jugadores se pongan a punto para después competir. Porque es más, si el calendario va a ser jugar bastante seguido, tienen que estar preparados. Bueno, evidentemente va a faltar mucho, no solo para el fútbol, sino que para otras disciplinas deportivas de conjunto que haya mucho contacto. Ojalá, bueno, esta época de pandemia vaya aflojando, vaya pasando y, bueno, vuelvan las actividades propiamente dichas, las competitivas y las que nosotros solíamos estar acompañando, viendo, porque, bueno, el deporte siempre concita el interés de muchas personas, ¿no? Tanto de hombres y mujeres. Bueno, gracias, Ubi, estaremos siguiendo de cerca, entonces, el caso Dariela Bedu. Viene deporte si hay algo más dentro de un rato. Ah, dentro de un rato, por supuesto. Pausa, enseguida volvemos.